Dios me les bendiga, Dios me les bendiga en esta preciosísima mañana y bueno en esta mañana vamos a tener una palabra poderosa de parte de Dios así que ya tú sabes no te muevas de ahí porque ya vuelvo y ese problema ya se resolvió Gloria al Señor y bueno ya estamos aquí y déjame ver aquí quiénes son las personas que se están conectando en esta preciosísima mañana Gloria al Señor vamos a ver Aleluya Aleluya a la gente que está lista en esta mañana Gloria al Señor alabanza Espíritu Santo Gloria a tu nombre Señor Aleluya Aleluya Bel bendiciones Dios te bendiga buenos días buenos días buenos días buenos días Aleluya Gloria Gloria al Señor Gloria al Señor vamos a ver quiénes son esas personas que se están conectando en esta preciosísima mañana Gloria a Jesús Carina Carina Dios te bendiga y toda creación Aleluya Aleluya Gloria al Señor en esta poderosa mañana mi alma te alaba rey de reyes oh gloria a tu nombre Señor y bueno en esta mañana vamos a estar hablando de las etapas al regalo las etapas que tiene que pasar la oruga para convertirse en mariposa oh gloria al Señor yo sé que esto te va a bendecir oye cuando yo pienso esto bendigo mi vida de verdad que sí Gloria al Señor dice Judelka Gloria a Dios Amén Judelka bendiciones Gaby mi amor bendiciones bendiciones para ti allá en Argentina muchas bendiciones Aleluya cantar así pronto vendrá Jesús pronto vendrá mi rey ay que lindo pronto vendrá mi rey Gloria al Señor Jesús pronto vendrá Jesús pronto vendrá Jesús pronto vendrá vamos cántale ay ay todo será nuevo aleluya él es fiel y él es verdadero Jesús pronto vendrá Mi señora, aleluya, viene ya Despierta en los santos, vamos despierta Vamos despierta en esta mañana, renace en esta mañana Gloria al Señor Oh mi alma, te glorifica rey de reyes Ay como novia esperándote Ay te estoy esperando, aleluya Estoy preparada, estoy preparada Hoy estoy preparada, estoy esperando por ti, aleluya Ay el viene ya, el viene ya, el viene ya Mi alma, que alaba y te bendice en esta preciosa mañana mi rey Te adoro, te bendigo Te doy gracias, oh rey de reyes Andreina mi amor, bendiciones corazón Bendiciones para ti allá en Venezuela Ella dice muy buen día, bendiciones hermosa del Señor desde Venezuela Bendiciones para toda mi gente de Venezuela Bendiciones para mi gente de Colombia, mi gente de Argentina, mi gente de Puerto Rico Mi gente de República Dominicana, mi gente de aquí de Estados Unidos Oh gloria al Señor, aleluya Dice Karina Dice Karina, profeta declara un cerco de ángeles peleando los ataques del enemigo para su vida Ninguna arma forjada prosperará contra usted y toda maquinación del diablo cae a tierra Gracias Karina, amén Yo recibo esa palabra Karina Gracias mi amor Oh gloria al Señor Corazones que esperan por ti, gloria al Señor Tienen que cantar así en esta preciosa mañana Y es que pronto, pronto, pronto vendrá Jesús pronto vendrá Dios mío, aleluya Ay, está bien, está bien, gloria al Señor Jesús pronto vendrá Jesús pronto vendrá Señor, ay, gracias Rey Porque tenemos esta esperanza, esta promesa de que tú vas a venir Aleluya Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Esa es la gente que le da gracias Aleluya, porque Él, aunque nosotros nos rebelamos en contra de Él Aunque cada cual se apartó por su camino, Dios mío Él decidió alabanza Regresar Regresar a esta tierra Venir a esta tierra Morir Resucitar Y salvarnos, oh gloria al Señor Y venir a buscarnos Bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Mi alma te alaba, Espíritu Santo Pero vamos a empezar con esta palabra en esta mañana, gloria al Señor Esta palabra nos va a bendecir poderosamente en esta palabra Oh gloria al nombre de Jesús, aleluya Yo quiero entrar rápidamente en esta palabra No me levantarás Aleluya Aleluya Alabanza Mira, comparte esta palabra ahora mismo Comparte este video porque hay alguien que necesita conectarse Comparte esta palabra en este... Bueno, este momento lo vamos a dejar Vamos a sacar este espacio para compartir esto ahora mismo Compartirlo ahora mismo en vivo Para que alguien más se conecte en esta palabra Porque hay alguien que tiene que recibir esta palabra en esta mañana Vamos, este momento lo vamos a sacar para compartir esto, vamos Yo voy a estar checando aquí Quienes son los que están compartiendo esto ahora mismo Oh, porque no vamos a empezar hasta que tú lo compartas Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Porque hay alguien que necesita recibir esta palabra Y que si tú no se la compartes no la vas a poder recibir Oh Dios mío, aleluya O sea que Dios está contando contigo para que tú compartas esto en este mismo momento Gloria al Señor Oh, porque yo no sé Hay alguien que Dios le quiera hablar Específicamente Hay alguien que está en una de estas etapas Hay alguien que Dios quiere ministrar a su corazón en esta mañana Gloria al Señor Oh Espíritu Santo Oh gloria al Señor, aleluya Oh gloria al Señor Gloria al Señor, gloria al Señor Vamos a ver la gente que está haciendo esto Vamos a ver Aleluya Ya yo lo compartí Oh, aleluya Vamos a ver la gente que lo está compartiendo Ponme ahí Ya lo compartí Ya lo compartí Ya lo compartí Vamos Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor No vamos a empezar hasta que ustedes me pongan ahí Que ya lo compartieron Que ya lo compartieron Que ya lo compartieron Gloria al Señor Porque hay alguien Que necesita recibir esta palabra No se la comparte Esa persona no la va a recibir Oh gloria al Señor en esta mañana Oh gloria al Señor en esta mañana Espíritu Santo Amén Que ya lo compartí Dijo ella Gloria al Señor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver en esta mañana Gloria al Señor Aleluya Eso no te cuesta No estás pagando por compartirlo Amén Así que deja Deja la mezquinidad Y comparte Oh gloria al Señor Amén Dice América Ya lo compartí Dice Bel Ya lo compartí Dice Karen Ya lo compartí Amén Gloria al Señor Porque la gente está Como que si eso le cuesta un dólar Como que si eso le cuesta 100 dólares El compartir Una palabra De parte de Dios Para que otro sea bendecido Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Es más hay gente Que ven estos Y ni siquiera like le dan Para que tú lo ves Si tú no le vas a dar like Para que tú lo ves Si tú no lo vas a compartir Porque son miles de personas Que lo ven Yo veo A veces hay videos míos Que yo veo 500 personas lo vieron Y yo veo Venga hasta ¿Cuánta gente lo compartieron? Porque para que tú lo ves Si tú no se lo vas a compartir Alguien Hay gente que tiene que dejar Esa mala maña Que tiene que dejar Esa malicia del diablo Oh gloria Porque si tú fuiste bendecido A través de esto Tú tienes que compartírselo A alguien Deja de querer Y quedarte con la bendición Para ti solo Oh gloria al Señor Oh gloria Hasta en eso La gente tiene que aprender Gloria al Señor Oh Espíritu Dice Gaby Amén Ya lo compartí Amén Gloria al Señor Ahora vamos a empezar Con esta palabra En esta mañana Oh gloria al Señor Y vamos a orar Primeramente Antes que todo Orar al Señor En esta preciosa mañana Padre Te doy gracias Señor Por lo que tú estás haciendo Dios mío En esta mañana Gracias Espíritu Santo Aleluya Por lo que tú estás haciendo Dios mío Por lo que tú harás A través de esta palabra Señor Padre habla Tu pueblo Yo antes reprendo Toda malicia Del infierno Que se quiera levantar En contra de esta palabra Señor habla Conforme a la necesidad De tu pueblo Que esta mañana Señor Padre que en esta mañana Podemos abrir Nuestros corazones Para recibir Abra nuestro entendimiento Señor Danos sabiduría Conocimiento Dios mío Oh Señor Habla mi vida En esta mañana Habla la vida De cada uno De los que me ven De cada uno De los que está conectado Conmigo en el Espíritu De cada uno Espíritu Santo De los que van a recibir Esta palabra En vivo Y los que lo van a ver En la transmisión Oh Rey de Reyes Gracias Señor Aleluya Y vamos a empezar Leyendo Gloria al Señor Como me lo tengo aquí Oh Rey de Gloria Espíritu Santo Aleluya Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria a tu nombre Señor Vamos a buscar En Ezequiel 16 Oh mi alma Te alaba Espíritu Santo Aleluya 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 Rey de Reyes Vamos a buscar En Ezequiel Gloria al Señor Ezequiel 16 ¿Qué pasó aquí? Dame un momento Se me cambió Aleluya El diablo Como que no está Muy contento Con esta palabra Que se despartió Aleluya Aleluya Mi amor Dios te bendiga Corazón Dios te bendiga Mi amor Que bueno que nos estás Acompañando en vivo Mi amor Amén Vamos a estar orando Por tu hogar Y por tu casa Oh, gloria al Señor. Ah, aleluya. Espérame, que se me fue esto aquí. Entonces, se me cerró. Se me cerró. Dios mío, increíble. El diablo como que no está muy contento con esto. Pero vamos a partir esto de esta mañana. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Vamos primeramente a leer en Ezequiel 16. En el capítulo 16, en el capítulo 16, en el verso 6. Amén. Oh, mi alma te hará la sangre de gloria. Oh, Jesus. Y dice, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y al Señor. ¿Dónde está la gente que lo tiene? ¿Dónde está la gente que buscó su Biblia allá? ¿Dónde está la gente que buscó su Biblia? Ah, la bata. Ah, la bata. Y dice Ezequiel 16, 6. Dice, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, sí. Te dije, mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Dios ha declarado una palabra de vida para ti. El Señor ha declarado una palabra de vida para ti. Oh, gloria al Señor. Y la primera etapa de la metamorfosis de la mariposa. Primero, ella tiene que ser un huevo. Dios mío. Vamos a leer. Y dice, en la etapa de la mariposa, en la etapa de huevo de la mariposa. Dice, las mariposas no son diferentes a otros insectos porque también vienen de un huevo. La hembra pone los huevos en una planta. La mayoría de las veces escoge una especie de planta en particular, la cual las crías podrán comer cuando salgan de los huevos. La mayoría de los huevos de mariposa son estripados, o sea, son destruidos. Y la mayoría de especies ponen muchos huevos de una vez, incrementando las posibilidades de que alguna sobreviva. Ponen los huevos cada estación excepto en el invierno. Esto depende de la especie de mariposa, el clima y otros factores como la disponibilidad de comida. O sea, en la primera etapa, cuando la mariposa pone los huevos, gloria al Señor, la mayoría de ellos son destruidos. Entonces, ¿qué hace la mariposa? Ella pone muchos huevos para aumentar la posibilidad de que alguno de esos huevos sobreviva. Dios mío. Oh, gloria al Señor. ¿Cuánto, cuán parecido es esto a la primera etapa de tu vida? La primera etapa de tu vida, tú tienes que correr por tu vida. Tú tienes que luchar por tu vida para ser tú quien llegue primero a ese óvulo. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. De todos esos espermas que salieron corriendo, tú fuiste el primero. Tú fuiste el primero que llegaste, tú ganaste esa carrera. Por eso estás en este lugar el día de hoy. Oh, muchos de ellos son destruidos. Y esta mariposa pone muchos huevos. Simplemente para aumentar la posibilidad de que alguno de ellos sobreviva. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. Entonces, ¿qué? Tú sobreviviste a esa primera etapa de huevos. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Tú sobreviviste. ¿Por qué? ¿Pero por qué sobreviviste? ¿Por qué no te destruyeron junto con los demás? ¿Por qué no te abortaron? Oh, gloria al Señor. Porque Dios declaró una palabra de vida sobre ti. Es que cuando Él te vio en tu sangre, Él dijo, vive. Él dijo, vive, mira, tú no vas a encontrarte entre los huevos a los que van a destruir. Tu huevo no se va a encontrar entre los que van a ser estripados. Porque el tuyo yo he decidido que viva. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oh, y esa es la primera etapa, gloria al Señor. Y tú sobreviviste a la primera etapa. ¿Por qué? Porque Dios declaró una palabra de vida sobre ti. Luego tú entras en la segunda etapa. En la segunda etapa, aleluya, dice así, dice, en muchos casos, una larva podrá comer el cascarón para salir del huevo en aproximadamente una semana. Dice, cuando emerge, se llama oruga. Y todo lo que hará será comer. La oruga crecerá algunas veces, 100 veces en su tamaño cuando haya salido del cascarón. Cambiará su piel de 4 a 5 veces conforme crece. Normalmente, tienen varios pares de patas. Y pueden ser de una variedad de colores, ya que cada especie de mariposa tiene diferentes combinaciones de color. Una vez que la oruga ha crecido lo suficiente, comenzará la etapa de crisalida. Durante la etapa de larva, durante la etapa, aleluya, de larva, hay muchas muertes entre las orugas. Ya que los depredadores, como los ratones, los pájaros y otros insectos, los atacan y los devoran. Dios mío. En esta etapa, tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando tú estás naciendo espiritualmente, cuando todavía tú no has crecido aún al mayor, al nivel en el que Dios quiere que tú crezcas. Oh, gloria al Señor. Tú tienes que tener mucho cuidado. Porque los depredadores, los ratones, los pájaros, los devoradores, Dios mío, andan detrás de ti. Para tratar de devorarte en tu primera etapa. Para tratar de devorarte en tu primera etapa. Cuando aún estás saliendo del cascarón. Cuando estás empezando tu ministerio. Oh, gloria al Señor. Cuando tú apenas estás dando los primeros pasos en el Evangelio. Oh, gloria al nombre de Jesús. Tienes que tener cuidado. Porque los devoradores andan detrás de ti. Dice que en la etapa de larva hay muchas muertes entre las orugas. Ya que los depredadores como los ratones, los pájaros y los insectos los atacan y los devoran. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú puedas llegar a ser mariposa. El enemigo no quiere que tú puedas llegar a una madurez espiritual. El enemigo no quiere que tú puedas crecer en el Evangelio. El enemigo no quiere que tú puedas avanzar en tu ministerio. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces los devoradores vienen y atacan y hay muchas muertes entre las orugas. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé en qué etapa tú estás. Oh, gloria al Señor. Pero tú estás entre las orugas que no van a poder ser destruidas por el devorador. Oh, gloria al Señor. Porque es que Dios ha declarado una palabra de vida sobre ti. Oh, mi alma te la ve. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Que cuando ella emerge, o sea, esta oruga para poder sobrevivir ha tenido que tener una palabra de parte de Dios. Porque es que en su primera etapa de huevo, todos los demás huevos fueron estripados. Pero el de ella pudo ser preservado. Oh, gloria al Señor. Oye, en la segunda etapa de larva, hubo también muchas muertes entre las orugas. Pero sin embargo, ella pudo sobrevivir a la segunda etapa. Ella pudo sobrevivir a los depredadores, a los pájaros, a los ratones, a los insectos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ella pudo salir del cascarón. Pero ella tuvo que luchar para salir del cascarón. Ella tuvo que comerse ella misma el cascarón. Oh, gloria al Señor. Para poder salir. Dios mío, Espíritu Santo. Ella tuvo que comerse el cascarón. Donde la tenían encerrada. Oh, gloria al Señor. Para que ella no pudiera salir. Yo no sé cuál es el cascarón que te está impidiendo salir. Pero en esta mañana Dios te dice, mira, tú tienes que aprender a comerte el cascarón. Donde te han encerrado para que tú no salgas y puedas avanzar hacia tu tercera etapa. Tú tienes que comerte ese cascarón. Tú tienes que comerte ese cascarón en el día de hoy. Tú tienes que identificar cuál es el cascarón que te está impidiendo salir. Que te está impidiendo caminar. Que te está impidiendo avanzar. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba. ¿Por qué? Porque tú necesitas comerte el cascarón. Tú necesitas salir y necesitas avanzar. Oh, gloria al nombre. El nombre de Jesús. Aleluya. Para que tú puedas entrar en tu tercera etapa. Oh, gloria al Señor. Y la tercera etapa es la crisalida. La crisalida. Se llama crisalida la tercera etapa. O sea, es donde te están preparando para tu salida. Oh, Dios mío. Es donde te están preparando alabanza. Gloria al Señor. Te están preparando para tu mayor salida. Oh, mi alma te alaba y dice crisalida. Se llama esa etapa. Y dice, la oruga totalmente crecida unirá su abdomen a una superficie como una rama o parte inferior de una hija. Como una sustancia sedosa y comenzará a cambiar su piel por primera vez. Dios mío. Es que después que tú pasas la primera etapa y la segunda etapa. Estás lista para cambiar de piel. Oh, gloria al Señor. Estás lista para cambiar de piel. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Aleluya, rey de reyes. Óyeme, y es que cuando esta oruga sale, cuando esta oruga, aleluya, sale del cascarón. En la primera etapa, ella lo único que hace es comer. Quiero decir, en la segunda etapa, en la etapa de larva, ella lo único que hace es comer. O sea, alimentarte. Después que ella rompe el cascarón para salir. Ella lo único que hace es alimentarte. Tú tienes que romper el cascarón que te está impidiendo avanzar. Tienes que romper ese cascarón y tienes que comenzar a comer. A comer. Porque hay una etapa en la que tú tienes que sentarte a comer. Tú no puedes querer salir del cascarón para lanzarte a la etapa de crisalida. No. Tú tienes que durar un tiempo comiendo. Sentada, comiendo en algún lugar donde Dios te haya puesto. Dice que cuando emerge, se llama oruga, y todo lo que hará, será comer. Porque cuando tú estás en la etapa de oruga, tú tienes que sentarte. Cuando tú acabas de salir del cascarón, tú tienes que sentarte en un lugar. Sentarte en la iglesia, simplemente a comer, a recibir. A ser entrenada, capacitada. ¿Para qué? Para que tu fundamento sea firme. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, sí, Señor. Si yo estoy aquí el día de hoy, primero que todo fue porque tengo una abuela que me llevó a la escuela dominical desde chiquita. Y desde chiquita recibí a Jesús, aunque no estaba sirviéndola al Señor. Hasta que yo tuve el encuentro con el Señor. Amén. Pero también si estoy parada aquí es porque yo me senté por varios años en una iglesia. A recibir el fundamento que yo necesitaba. Yo duré varios años sentada en una iglesia solamente comiendo. Comiendo. En Chaldeo, Norte Carolina, en la iglesia Lido de los Valles. Que bendigo a esa iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo a esos pastores. Bendigo a ese pueblo en el nombre de Jesús. Dejan salir. Oh, porque yo siempre pude recibir una palabra de parte de Dios en ese lugar. Porque ahí fue donde me dieron a mí el fundamento firme. Para que hoy en día yo pudiera estar firme. Para que yo pudiera estar de pie en el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Porque es que en el camino tú vas a tener que enfrentar muchas cosas. Pero lo importante es que tú te mantengas de pie. En el camino tú vas a fallar muchas veces. Pero lo importante es que tú te mantengas de pie. Y yo estoy de pie. Para la gloria del Señor. Y seguiré de pie. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Porque mi casa está fundada sobre la roca. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? En la primera etapa, en la etapa de larva. Tienes que comer. 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 Tienes que... Oye, lo único que esa larva hace es comer cuando sale del cáscarón. Tienes que romper el cáscarón. Y comenzar a comer. Aleluya. O sea, que tú no puedes estar brincando de aquí para allá, de allá para acá. Siéntate en un lugar a comer. Amén. Entonces, cuando pasa esta etapa. Entra la etapa de crisalida. Que es que donde Dios te está preparando para tu salida. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Que la ruga totalmente crecida se unirá su abdomen a una superficie como rama o parte inferior de una hija. Como una sustancia sedosa y comenzará a cambiar su piel por primera vez. Ok. Después que tú ya comiste. Tuviste la etapa en la que tú te sentaste. Comiste. Ya. Terminó esa etapa. Ahora tú entras a la etapa en donde tú vas a por primera vez cambiar de piel. Dios mío. No está la gente que está lista para cambiar de piel. Yo no sé en qué etapa tú estás, ¿verdad? Pero llega esa etapa en donde Dios te está preparando para tu salida. Y entonces, por primera vez, tú comienzas a cambiar de piel. Y dice, esta es la etapa de cristalida. Y cada especie tendrá una apariencia distinta en esta etapa. En esta, la anatomía del insecto está cambiando. Dios mío. Es que la palabra que te han sembrado durante todo ese tiempo que tú estás, come, come, come y come. Dios mío. Ale, tú comienzas a cambiar de piel. Ale, tú comienzas a parecerte más a lo que Dios ha dicho de ti. Día a día, tú comienzas a parecerte más. Día a día, gloria al Señor, tu anatomía comienza a cambiar. Dice, la oruga se está convirtiendo en una mariposa. Dios mío. En una mariposa adulta. Dentro de un capullo protector. Dios mío. El capullo, también conocido como cristalida. O sea, lo que te está preparando para tu mayor lanzamiento. Oh, gloria a Dios. Dice, a menudo se camuflajea para evitar la mirada de los depredadores. O sea, que en la etapa donde tú estás en el capullo, donde tú estás en la etapa de cristalida, donde Dios te está preparando para tu mayor salida, para tu mayor lanzamiento. Todavía estás en peligro de morir. Porque, ¿por qué Dios te camuflajea en el capullo? ¿Por qué Dios te camuflajea? Porque todavía, Él necesita esconderte. Esconder lo que Él está haciendo en ti. Porque lo que Él está haciendo en ti, Él tiene que hacerlo en privado. Lo que Él está haciendo en ti, Él tiene que hacerlo en secreto. En el capullo. Camuflajeándote de los enemigos, de los depredadores. Ah, mira, hay veces que Dios va a hacer. Que a ti todo te salga mal y que aparentemente todo se te está cayendo simplemente para que Dios pueda alejar a cierta gente. Porque hay cierta gente que van a estar contigo cuando todo te está saliendo bien. Pero cuando ellos ven que todo se te está derrumbando, son los primeros que van a sacar bien. Son los primeros que van a decir, no, yo no conozco a esa mujer. Ah, el ministerio de esa mujer, no, yo no lo conozco, ¿no? Porque ellos están viendo que a lo mejor todo se te está derrumbando. Y ellos son los primeros que van a salir. Y Dios tiene que hacer que todo, Dios tiene que clamuflajear lo que Él está haciendo contigo. Para entonces, Él lanzarte a tu mayor lanzamiento. Pero ya tú sabiendo quiénes son los que realmente están contigo. Pero ya tú sabiendo quiénes son los que realmente. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quiénes son los que realmente están contigo? ¿Y quiénes son los que realmente tienen que salir de ti? Oh, y así es que es bueno. Así es que es bueno porque el problema es que hay cierta gente hasta alrededor que como ven que todo te está saliendo bien. Ellos se apegan de ti porque ven que todo está bien, que las luces están sobre ti. Wow, yeah, así, qué lindo. Pero entonces, Dios tiene que permitir, tiene que camuflajearte. Oh, tiene que permitir ciertas cosas. Porque el problema es que si tú eres bendecido, tú vas a agarrar y vas a bendecir a esas personas. Pero el problema es que Dios no quiere que tú los bendigas. Dios quiere sacártelos del lado porque Dios sabe cuál es el corazón que ellos se cargan. Oh, mi alma te la viva. Dios va a tener que camuflajearte de esos depredadores. Oh, Dios va a tener que camuflajearte de esos, de esos, ¿cómo se llama este hombre? De esos labanes. De esos labanes. Tú sabes, yo te he dicho aquí que no son los labanes. Que son aquellos que siempre están buscando qué es lo que pueden conseguir de ti. Son aquellos que nada más te escriben cuando ellos quieren que tú lo ayudes a que lo inviten a una iglesia. Ay, Dios mío. Son aquellos que nada más te escriben cuando ellos quieren que tú le abra una vuelta. Gloria al Señor. Son aquellos que nada más están mirando lo que tú tienes en la mano para ver qué pueden conseguir de ti. Oh, mi alma te alaba el Espíritu Santo. Ah, pero ellos no te llaman para ver qué tú necesitas de ellos. No, ellos no te llaman para eso, no. Ellos no te llaman para eso. Oh, mi alma te alaba. Y Dios te va a camuflajear. Dios va a hacer que aparentemente todo se vea que se te está cayendo. Ah, aleluya. Pero es que Dios te está preparando para tu salida. Estás en la etapa de crisalida. Vas a salir a tu mayor lanzamiento, a tu mayor gloria, a tu mayor victoria. Oh, mi alma te alaba Espíritu Santo en esta poderosa mañana. Oh, rey de reyes. Y dice, dice, puedes tomar unas cuantas semanas para completar su transformación. O sea, tú no te vas a transformar de la noche a la mañana. Hay gente que está pensando que tú te vas a transformar de la noche a la mañana. No, no, no. Espérame, tomó un proceso para que Jacob fuese a Israel. Tomó un proceso, mi amor. Todo es un proceso. Y este proceso de oruga mariposa es de cuatro etapas. No es de una etapa. No es de dos etapas. No es de tres etapas. Así que si tú ves que yo cometí un error, dos errores, tres errores, cuatro errores. Estarte tranquilo porque estoy en proceso. Estarte tranquilo porque me están formando, me están preparando para mi salida. Oh, gloria al Señor. Oh, mi alma te alaba Espíritu Santo. Es todo un proceso de cuatro etapas. Oh, Espíritu de Dios. Ojalá la gente que me está entendiendo esta palabra en esta mañana, gloria al Señor. Ojalá la gente que está entendiendo esta poderosa palabra en esta mañana y que está entendiendo. Óyeme, ¿en qué etapa tú estás? Aleluya. Dios te va, oye, Dios te va a camuflajear. Cuando Dios se está preparando para lanzarte, Él te va a camuflajear en el capullo. Él te va a camuflajear en el capullo. Sí, Señor. Para librarte, para librarte de la mirada de los depredadores, para librarte de la mirada de los labanes. ¿Por qué que los labanes tienen que salir antes de que tú te conviertes en mariposa? Ay, Dios mío. Los labanes tienen que salir antes de que tú te conviertes en mariposa, mi amor. ¿Por qué que los labanes no van a poder disfrutar? No. Rebeca salió. Rebeca salió de ahí, de la tierra de los labanes y se metió a la tierra de los quizás. Los que siembran uno y cosechan cien. Oh, gloria. ¿Dónde está la gente que le gusta sembrar en el reino? Oh, ¿dónde está la gente que va a dar su ofrenda en esta mañana? Esto es un culto, mi gente. Esto es un culto. Esto es un culto. Por lo tanto, usted tiene que darle su ofrenda al Señor en esta mañana. Usted puede entrar a www.madelineleben.org y dar su ofrenda al Señor en esta mañana. Oh, gloria al Señor. Alabanza. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Y vamos a seguir aquí. Dice, ok, la cuarta etapa. La mariposa adulta eventualmente emergerá con sus alas húmedas y arrugadas. Oye, a lo primero, tú vas a emerger, pero tus alas todavía van a estar húmedas y van a estar arrugadas. O sea, todavía, todavía tú vas a estar media rara. Todavía tú vas a estar media rara, pero tú estás en proceso para extender tus alas. Oh, alabanza. Pero tú estás en proceso para extender esas alas que a lo mejor ahora mismo se están viendo arrugadas. Pero estate tranquila, porque tus alas se están viendo arrugadas. Aparentemente tú no estás volando. Aparentemente tú estás, de que, no, espérate, porque es que esa mujer como que está rara. No, no. Ay, tranquilo. Tranquilo, está bien. Mis alas están arrugadas ahora mismo. Pero estate quieto. Ay, que mi momento de levantar mis alas está llegando. Oh, gloria. El momento de levantar mis alas está llegando. Gloria al Señor. Dice, pero rápidamente se expandirán. Oh, eso. Oye, y eso es rápido. Eso es rápido. Eso es rápido. Eso es así. Rápido. Dice, pero rápidamente se expandirán. Al oír, bombeando sangre a las venas de las alas. Ay, Dios mío. Ay, gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Oh, mi alma te alada. Oye, eso es rápido, manita. Es que es rápido. Ella va a salir con las alas húmedas y arrugadas. Pero eso es para confundir a la gente. Ay, Dios mío. Es que los que no están en el Espíritu se van a confundir en esta vuelta. Oh, gloria al Señor. Dice, pero rápidamente se expandirán. No, Dios mío. Eso va a ser algo rápido, sobrenatural y poderoso. Rápidamente se expandirán al ir bombeando sangre a las venas de las alas. Dios mío. Ay, Dios mío. Hay gente que Dios le está diciendo, mira, te llegó el tiempo y la temporada en la que yo estoy bombeando sangre a las venas de tus alas. Dios mío. Espíritu Santo. Llegó el tiempo y la temporada en la que yo estoy, yo estoy bombeando sangre a las venas de tus alas. Oh, porque es que ya no vas a estar, ya no vas a andar con las alas arrugadas. No. Eso fue simplemente cuando tú estabas saliendo del camuflaje para que la gente, los depredadores que yo quería que salieran de ti, tenían que salir. Oh, gloria al Señor. Esto va a ser rápido y va a ser algo sobrenatural. Oh, porque dice la palabra del Señor en Jeremías. Oye, yo acelero mi palabra para ponerla por obra, te dice el Señor en esta mañana. Eso va a ser algo rápido, que tú vas a extender tus alas rápidamente y vas a comenzar a volar, vas a comenzar a alcanzar lo que Dios ha diseñado que tú tienes que alcanzar en este tiempo. Oh, mi alma te alaba y dice, tendrás la habilidad de volar una hora después de salir del capullo. Dios mío, esto es rápido. Yo quiero que la gente busque ahí, busque, oye, búscate Jeremías rápido, rápido. ¿Por qué esta palabra es para ti en esta mañana? Oye, esto es profético en esta mañana aquí. Dios mío, espíritu de Dios. Alabanza. Oh, Jeremías capítulo 1, el verso 12 dice, y me dijo que bien has visto. Oh, alabanza, bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Oye, esta mariposa tendrá la habilidad de volar una hora después de salir del capullo. Ay, Dios mío, espíritu santo. Esta mariposa sobrevivió a la etapa del huevo. Sobrevivió a la etapa de larva, cuando ella estaba en peligro de ser destruida, de ser estripada, de ser devorada. Gloria al Señor. Porque el problema es que la gente no sabe qué es lo que tú has pasado. La gente no sabe lo que tú has pasado, lo que tú has vivido, las etapas de tu vida, los errores que has cometido, las veces que le has fallado al Señor, todo lo que ha pasado en tu vida. Ellos no saben. Entonces ellos creen que suceso es de la noche a la mañana. No, no, no. Éxito y suceso no es de la noche a la mañana. Esto es, mi amor, que es etapa tras etapa que hemos ido avanzando. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Ah, esto es etapa tras etapa. Es que vencimos la etapa del huevo cuando me querían estripar. Es que vencimos la etapa del larva cuando los devoradores me querían despedazar. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria. Es que tuve que pasar por la etapa de crisalida. Oh, Espíritu Santo. Alabanza. Aleluya. Es que yo tuve que sentarme en la etapa del larva. Yo tuve que sentarme a comer solamente. Cuando yo emergí y me comí el cascarón que me estaba impidiendo ver la gloria de Dios. Yo tuve que sentarme por un par de años a comer en una casa. En una iglesia. Amén. Oh, aleluya. Entonces tuve que sobrepasar la etapa de crisalida. Amén. Donde yo estaba, donde yo estaba, aleluya, siendo camuflajeada. Donde nadie creía en mí. Amén. Donde yo estaba siendo camuflajeada. Y todo a mi alrededor se me estaba cayendo. Simplemente porque Dios quería formar algo en mí. Simplemente porque Dios quería alejar de mí. A los que, a los que, a los que, a los que, a los que querían simplemente sacar algo de mí. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Y yo tuve que pasar por crisalida. Porque yo se me estaba preparando para mi mayor salida. Oh, Espíritu de Dios. Está la gente en este lugar. Dios mío. ¿Dónde está la gente en este lugar? Ey. Shataki abasoba darabasaya. Mi alma te alaba. Oye. Entonces, pude al fin llegar. Pude al fin llegar a convertirme en mariposa. Pero cuando me convertí en mariposa. Cuando pasé el proceso. Tuve que emerger. Y mis alas aún estaban húmedas. Y aún estaban arrugadas. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Aleluya. Espíritu Santo. O sea que hay ciertas cositas que todavía el Señor tiene que bombearle sangre. Oh, Espíritu. Hay ciertas cositas que todavía el Señor tiene que bombearle sangre. Oh, y esto es un proceso. Es etapa tras etapa. Pero lo que Dios va a hacer ahora lo va a hacer rápido. Porque dice. Oye. Pero rápidamente se expandirán. Ay, Dios mío. Al ir bombeando sangre a las venas de las alas. Hay gente en esta mañana que están recibiendo la sangre. Que están recibiendo la sangre de Cristo en esta hora. Que están bombeando sangre a esas alas. Que a lo mejor le estaban arrugadas. Que a lo mejor tú ya no querías volar. Oh, Espíritu Santo. A lo mejor tú ya no querías volar. Dios mío. A lo mejor tú ya no querías volar. Ay, Dios mío. A lo mejor te convertiste en mariposa. Y el proceso ha sido tan grande para poder llegar a convertirte en mariposa. Y ahora que eres mariposa. Tus alas están húmedas y están arrugadas. Oh, Dios mío. Pero estate tranquila. Estate tranquilo. Porque es que rápidamente se van a expandir. Ay, Dios mío. Oye, rápidamente se van a expandir. Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Y dice. Tendrá la habilidad de volar una hora después de salir del capullo. Tendrá las patas y antenas más largas que cuando era una oruga. Dios mío. Dios mío. Tendrá las patas. Eh. Y tendrá las antenas. Ay, mamá. Las antenas más largas. O sea, tu discernimiento. Ay, Dios mío. Tu sabiduría. Tu conocimiento. Tus antenas. Ay, vas a estar conectada con el cielo. A un mayor nivel. Dios mío. Vas a poder declarar. Oye, después que pasas todas estas etapas. Tú puedes declarar. Padre. Te oí das que me he oído. Pero ahora mis ojos te ven. Oh, Señor. Aleluya. Oh, gloria. Tu nombre. Espíritu Santo. Y dice. Las mariposas. Tendrán las patas y las antenas más largas que cuando eran orugas. Junto con ojos compuestos. Dios mío. O sea, que tu visión. Ay, mi madre. Oye, las antenas van a ser más largas. Tus ojos van a estar. Ay, Dios mío. Espíritu Santo. A otro nivel. Es a otro nivel. Aleluya. Aleluya. Rey de reyes y Señor de señores. Dice. Las mariposas tienen el trabajo de reproducirse. Y algunas especies no comen en esta etapa. Te estoy diciendo. En esta etapa donde tú llegas allá a mariposas. Tú tienes que cuidar lo que te comes. Porque el diablo va a usar lo que tú te comes en tu contra. O sea, es que la gente tiene que entender que absolutamente todo a nuestro alrededor el diablo lo está utilizando en nuestra contra. Por lo tanto, tú tienes que cuidar de tu cuerpo. Porque 2 más 2 son 4. Si tú te metes droga, tú vas a terminar con una sobredosis. 2 más 2 son 4. Amén. 2 más 2 son 4. Que si tú comas, tú tienes más riesgo de adquirir cáncer. 2 más 2 son 4. O sea, si tú te comes lo que tú no te tienes que comer, lógico. Tú estás más riesgo de que te dé un ataque al corazón. 2 más 2 son 4, mi amor. Que la gente está, yo no sé, está loca. 2 más 2 son 4. Entonces, si tú no te cuidas, tú no vas a poder cargar con el plan y el propósito de Dios. Oye, el diablo está simplemente buscando acortar tu vida. Desde la primera etapa, el diablo está buscando acortar tu vida. Entonces, tú no le puedes dar la entrada comiéndote lo que tú sabes. Oye, no te estés comiendo la manzana. Se ve rica a los ojos. Ese hamburger se ve buenísimo a los ojos. Pero te hace daño. Esa pizza y todos esos carbohidratos te hacen daño. Y tú tienes que cuidar de tu cuerpo. Y tienes que tomar comida propia en esta temporada. ¿Qué dice ahí? Dice, las mariposas tienen el trabajo de reproducirse. O sea, en esta etapa, tú tienes que decir, oye, no solo de pan vivir el hombre. Más dos, más de todas palabras que salen de la boca de Dios. Este no es el tiempo de andar comiendo. Este es el tiempo de reproducirme. Aleluya. Este es el tiempo de reproducirme. Este no es el tiempo de estarle dando rienda suelta a mis apetitos. No. No. Oh, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, otras obtienen energía de fuentes con el néctar de las flores. O sea, en esta temporada tú tienes que escoger bien qué es lo que te vas a comer. Esta mariposa ya no anda comiendo hoja. No. Eso era cuando ella era oruca. Pero ahora que ella es mariposa, ella se encarga de ir al néctar de las flores. Dios mío. Ella agarra su energía del néctar de las flores. Dios mío. Ella ya no anda revolcándose con las hojas. Ni desbaratando hojas. Ay, Espíritu Santo. Es que su comida cambió. Es diferente. Su dieta cambió. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ella puede escoger mejor. Ay, Dios mío. Y la gente no entiende que cuando tú tomas dominio propio de tus apetitos, tú vas a poder tomar dominio propio de muchas otras áreas de tu vida. Es una cadena, mi amor. Es una cadena de buenas decisiones. Tú quieres seguir comiendo lo que no te hace bien. Yo creo que tú pienses en cuántas libras tú vas a estar de aquí a cinco años. Si tú sigues comiendo así como tú estás comiendo. Ajá. Dime. Porque cada año tú vas aumentando. Cada año tú vas aumentando. Ajá. Si tú no haces algo para remediarlo. Amén. Y por eso es que tú ves que hay muchos pastores que le dan ataques cardíacos pelados porque no se cuidaron. ¿Entendí? No se cuidaron. Entonces, ¿qué? Dos más dos son cuatro, mamacita. Dos más dos son cuatro. Aleluya. Y gloria al Señor. Vamos a cerrar en esta mañana. Diciéndote que tú tienes que saber escoger bien. ¿Qué dice? Las mariposas tienen el trabajo de reproducirse. En esta vuelta tú tienes que decirle al diablo como le dijo Jesús. Mira, no solo de tan vivir al hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. Y Dios dice, oye, me dio este interesado en todas las áreas de tu vida. Tú no creas que a Dios no le importa ni que lo que tú te comes. No, por eso es que hay un diablo que se llama el diablo de glotonería. Porque es el diablo que te hace comer todo. Todo para que tú deformes el templo del Espíritu Santo. Para que tú lo deformes, para que tú lo desfigures. Y después, eso te causa depresión y te trae problemas emocionales. Es que es una cadena, mi amor. Es algo pequeñito, se convierte en algo así de grande. Es una cadena. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. No sé cuánta gente me está entendiendo en esta preciosa mañana. Aleluya. Y entonces, ¿qué dice? Las mariposas tienen el trabajo de reproducirse y algunas especies no comen en esta etapa. Otras obtienen su energía de fuentes como el néctar de las flores. Dios mío. Aleluya. Y mis amores, con estas palabras yo los quiero dejar en esta mañana. Tú no sé en qué etapa estás. Examina los dos. Por eso esta transmisión se llama En qué etapa estás. Así que mis amores, los voy a dejar en esta mañana. Y nos vamos a despedir en esta mañana con esta alabanza. Y dime, ¿en qué etapa estás? Oh, gloria al Señor. Aleluya. Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta palabra poderosa que tú nos has impartido en esta preciosa mañana. Y clamo por cada uno. Clamo por cada uno en esta mañana, Dios mío. Ay, señora. Tiene la gloria. Y nos despedimos con esta alabanza. Yo voy a adorar. ¡Aleluya! ¡Vamos! Dios está en control de mi vida y de mi casa. Por eso yo voy a adorar. Sí, señora. Aleluya. Yo voy a adorar en esta mañana. ¡Vamos! ¡Adórale! ¡Aleluya! ¡Bendina! Dios te bendiga. ¡Giliana, bendiciones! ¡Carina, bendiciones! ¡Me morí! ¡Bendiciones, mi amor! ¡Por eso yo voy a adorar! ¡Vamos! ¡Dios te bendiga! ¡Comparte esta palabra! ¡Comparte! 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 Yo voy a adorar. ¡Yo voy a adorar! ¡Dios te bendiga! ¡Vamos! ¡América, mi amor! ¡Un beso para ti, corazón! ¡Gaby! ¡Un beso, mi amor! ¡Yo voy a adorar! ¡Karen! ¡Yo te bendiga! ¡Un beso, mi amor! ¡Familia Navarro! ¡Tis condiciones! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Esta mañana! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios está en control! ¡De mi vida y de mi casa! ¡Decláralo! ¡Yo lo he hecho en control! ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Sin importar las circunstancias! ¡Cuando adoras! ¡Oye! ¡Las murallas son rotas! ¡Son rotas! ¡Son rotas! ¡Cuando adoras! ¡Cuando adoras! ¡Eh! ¡Resiente la gloria! ¡Uh! ¡La calla! ¡Gloria! 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 ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡América! ¡Dios está en control! ¡Aleluya! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorales! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Yo voy a adorar! ¡Esta gloriosa mañana! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar, mi gente, ya ustedes saben, el domingo a las 5 de la mañana, o sea, sábado amaneciendo domingo, a las 5 de la mañana vamos a estar creando, intercediendo, adorando, a las 5 de la mañana en vivo, amén, así que quiero a todo el mundo activado, quiero a todo el mundo preparado, cuando tú quieres que tu situación cambie, tienes que meterte en oración, y ese día yo me voy a poner en acuerdo contigo, y vamos a interceder juntos aquí, por los matrimonios, por los ministerios, por las finanzas, por todo, amén, queremos ver la gloria de Dios, tenemos que clamar a Dios, oh, aleluya, así que yo los invito, a las 5 de la mañana, amaneciendo domingo, el domingo a las 5 de la mañana, vamos a estar en vivo, clamando al Señor, oh, gloria a Jesús, aleluya, así que ya ustedes saben, mis amores, nos vemos mañana, a las 9 de la mañana, aquí en Renace, muchas bendiciones, y los que no han adquirido el libro, la mujer se edifica su casa, tienes que comprarlo, porque ya casi vamos a empezar con ese libro, amén, los sábados, el sábado a las 5 de la tarde, vamos a tener las transmisiones dedicadas solamente a mejorar nuestras relaciones matrimoniales, a mejorar nuestras relaciones con los demás, amén, así que ya ustedes saben, vamos a dedicar este programa de todos los sábados a las 5 de la tarde, a mejorar nuestras relaciones, cómo mejorar nuestras relaciones, cómo mejorar nuestras relaciones con los demás, con nuestros hijos, con nuestro esposo, especialmente nos vamos a concentrar mayormente en los matrimonios, amén, así que ya ustedes saben, mis amores, tienen que comprar también el libro, fuiste llamando a las naciones, porque ya vamos a empezar aquí en Renace, a estudiar las características de la gente que ha sido llamada a las naciones, así que ustedes pueden entrar a www.madrelybiden.org y comprar el libro, la mujer se edifica su casa, o pueden entrar a Amazon.com, que distribuye a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y comprar el libro, fuiste llamando a las naciones, y la mujer sabia edifica su casa, porque ya vamos a estar entrando en esos libros, en estas transmisiones. Dios me los bendiga, y Dios me los guarde, hasta mañana, a las 9 de la mañana, aquí es Renace.